Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y aquí os trae un nuevo vídeo, como estáis viendo, he salido de mi habitación, sí, porque los youtubers también salimos de la habitación, para hacer un vídeo con Laura, que está aquí a mi lado. Ven, Laura, ven, ven, no pasa nada si sale la sombrilla. Estoy aquí con Laura, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Te puedo entrevistar? Sí, nunca me han entrevistado. ¿Cuál es tu camiseta favorita? La del Inter, que os dejará... Ahí. Sí, sí, ahí muy bien. Os dejará por aquí la review del Inter, de la última que, la negra esa, súper guay, que te dejaron los de Cacagol. Bueno, ¿te la dieron? Muy guay. Perfecto. Dios mío, no me metes muy bien la boca. Hoy estamos aquí para hacer un vídeo distinto, en el que vamos a intentar imitar, vamos a intentar, intentar, que estaré dejando aquí lo que significa, según la RAE, fotos que hemos visto de jugadores, bueno, que he visto yo, de jugadores que me molan y que no son fotos factibles para hacer. Y, evidentemente, la gracia de esto es que tengo las camisetas de esos jugadores y por eso vamos a intentar hacerlo, creo que puede dar gracia eso. Y vamos a intentar hacer una equipación del Getafe, con una celebración de Jorge Molina, una de Cristiano Ronaldo, de la Juve, que es así que tengo la equipación con Ronaldo, y la otra de Santi Mina, cuando estaba en el Valencia, porque tengo esa camiseta. Y las tres camisetas las tenéis en la descripción, las iré dejando por aquí. Vamos a enseñaros un poco el proceso de cómo lo vamos a hacer, en plan, pues yo haciendo las poses y demás. Vamos a estar con dos cámaras y luego veréis el resultado final en fotos, que es lo interesante del vídeo, yo creo, ¿no? Sí. Así que, bueno, por esta iniciativa podéis dejar un like, que es muy importante, también podéis suscribiros al canal, también suscribiros al canal de Laura, que lo tenéis en la descripción. Y como siempre me gusta dejaros una pregunta, y la pregunta que voy a dejar en este caso es, ¿de qué año es esta camiseta, vale? Que es la camiseta que vamos a utilizar para imitar la foto de Santi Mina. ¿De qué año es? Me lo dejáis en los comentarios. Y ahora sí, sin más, empezamos. Dale a... Vale, voy a empezar haciendo la foto de Santi Mina, que era, la estáis viendo en pantalla, una foto que en teoría es bastante simple, pero claro, en tu cabeza siempre tienes una expectativa, a ver luego cómo es. Laura es muy buena fotógrafa, seguro que sale genial, aunque es de tanto que no esperéis tampoco resultados pros, porque editando tampoco sabemos mucho, y muchas de las fotos guayas que vosotros veis de gente que sabe, porque sabe editar. Así que vamos a intentar hacer lo mejor posible y a ver cómo sale. Venga, Laura, ¿estás lista? ¿Estás lista? ¡Estoy lista! ¡Estoy lista! ¿Estás lista? ¡Vale, Laura, usted te ha metido con la cámara! ¡Sí! ¡Vamos a darle! Yo creo que esta la tenemos, ¿eh? Pues ya está. O sea, yo creo que alguna de estas puedes usarla, tío. Yo creo que esa mola. ¿Esa? Sí, esa que es algo torcido. Sí. Pues ya está. Perfecto, tenemos la primera. Tenemos la first, la one. Ahora vamos a ir con la de Jorge Molina, a ver qué tal. Espero que en edición la hayamos hecho un poquito mejor de lo que es la foto en sí. Pero bueno. ¿Quieres hablarlo otra vez o...? Yo la dejaría así. No te preocupes. ¡Tú no te preocupes! Pues venga. Vamos con la de Jorge Molina. We're ready. Para la equipación del Getafe. La tenéis ahora mismo en pantalla, Jorge Molina. Una máquina. No tengo el brazalete, pero... Bueno, así lo vamos a intentar hacer. Y sí, estoy mirando a Laura para que venga. Viene aquí conmigo. ¿Qué te parece? ¿Está el tema más fácil o más difícil? Uf, no sé. Tengo que estar torcido, ¿eh? Bien de por fin. Conseguir el ángulo exacto es un poco complicado. Ya. Venga, vamos a intentarlo. Los suscriptores son muy fieles y aún así van a dejar un like. Yo creo que una de las últimas está guay. Bueno, este es el resultado. La verdad es que yo creo que esta ha sido la que peor va a quedar. Es la más complicada. Por el tiro que tiene él, la pose y demás. Creo que es la más difícil. Pero creo que la habrá hecho buen trabajo. Y creo que habrá quedado bien. Espero que vosotros lo valoréis. Importante verlo en los comentarios. Luego me digáis cuál os ha gustado más. Cuál se parece más o cuál os gusta más como foto. La de Santimina, la de Molina o la que vamos a hacer ahora que la de Cristiano. Bueno, vamos a por la última. Hola tú, sube la luz que se ha ido mazo. Así que bueno, última foto chicos. Este es el resultado que ha quedado. No está mal, la verdad no está mal. Es verdad que es complicado. O sea, os reto a vosotros a que os pongáis a hacer este tipo de reto. No con estas fotos, con las que queráis. Y me lo paséis por Instagram porque creo que es interesante. Y nada, que si te ha gustado este vídeo. Es un vídeo así un poquito más distinto, un poquito más especial. Si es que puedes dejar un like, es muy importante. También te dejo las redes de Laura en la descripción. Que nos ha ayudado mucho a hacer este vídeo. Y también te digo que me puedes contestar a la pregunta que te he hecho al principio del vídeo. Que también pues me haría ilusión. Sin más te digo que te puedes suscribir clicando aquí a mi izquierda. Puedes seguir mi Instagram. Puedes ver el vídeo que te he dejado aquí debajo con la review de esta camiseta. Y sin más, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Adiós.